En Colombia no estamos muy familiarizados con la pena de muerte. De hecho, hace más de 117 años que no se ejecuta a nadie legalmente, cuando se hizo efectiva la pena de muerte contra el chocuano Manuel Saturio Valencia. Sin embargo, no hace falta que seamos muy expertos en el tema para que suene particular que a una persona la lleven a ejecutar por segunda vez. Pues este es el caso de Kenneth Smith, un preso estadounidense que sobrevivió a su primera ejecución y puso a prueba el sistema con el que se llevan a cabo estas sentencias. En 2022, Smith lo llevaron a la celda de la muerte y por más de cuatro horas trataron de dar con una vaina en su cuerpo para inyectarle el cóctel de medicamentos. Ese mismo que usan en varios estados de Estados Unidos para ejecutar a los prisioneros. Sin embargo, no funciona. Y más de 14 meses después sigue vivo. Ahora será el primer preso que va a ser ejecutado vía inhalación de nitrógeno puro, una técnica que nunca han probado en seres humanos y que ha sido cuestionada por veterinarios en Estados Unidos y hasta por las mismas Naciones Unidas. ¿Y por qué? Acá le contamos. Lo primero que hay que decir es que el cóctel de fármacos con el que duermen a los sentenciados a muerte es la principal alternativa más o menos desde 1977 de los estados que aún ejecutan prisioneros en Estados Unidos. Es un reemplazo menos cruel, por decirlo de alguna forma, que un pelotón de fusilamiento o la silla eléctrica. Pero no siempre es efectivo. Según el medio The Guardian, en Alabama, el estado que va a ejecutar a Smith en los últimos cuatro meses, los guardias que administran la pena de muerte han cometido errores en el proceso con por lo menos tres presos. Tal vez lo mismo ocurrió con Smith. Según el relato del sentenciado, durante por lo menos cuatro horas lo pincharon con agujas por todo el cuerpo. Después usaron una más grande y buscaron debajo de su clavícula. Y hasta lo pusieron boca abajo para tratar de que sus venas se brotaran. Pero no lo lograron. Según la BBC y The Guardian, quienes pudieron establecer algún tipo de comunicación con el preso, ya que en Alabama está prohibido que tengan entrevistas, aseguran que en los últimos 14 meses el sujeto ha sufrido de ansiedad, insomnio y depresión. Una versión que fue corroborada por el psiquiatra de la cárcel donde está recluido. No me han dado la oportunidad de curarme. Todavía estoy sufriendo por la primera ejecución y ahora estamos haciendo esto de nuevo. Ni siquiera me permiten tener un trastorno de estrés postraumático. Ya sabes, esto es un trastorno de estrés continuo. Dijo. Sin embargo y a pesar de que sigue vivo, Alabama no se está planteando ningún tipo de indulto, que puede llegar hasta un último minuto, para evitar que sea llevado una camilla y ejecutado. Este nuevo método, una mascarilla que bombea nitrógeno puro, con el fin de bloquear la entrada de oxígeno al cuerpo, jamás ha sido probado en seres humanos. De hecho, quien planteó por primera vez esta idea ni siquiera es médico. Se trata de un abogado cuya única experiencia ha sido ser exfiscal de las islas de Palau, en lo más remoto del Océano Pacífico. El primer estado que añadió esta práctica a su baraja de posibilidades fue Oklahoma. Y hoy en día, por lo menos otros cuatro estados contemplan esa posibilidad, a pesar de que no hay pruebas certificadas de que sea efectiva. Sobre el caso del mismo existe un registro si se va a anestesiar o no. Y tampoco está especificado cuánto tiempo lo van a tener con la mascarilla puesta. Solo se sabe que los verdugos van a tener hasta más de la medianoche para aplicar la pena. Tampoco se sabe en cuánto tiempo va a hacer efecto. Y allí es donde radica uno de los principales miedos de Smith. Vomitar como reacción al gas y ahogarse en su propio vómito. The Guardian también recoge la voz de David Morton, quien dijo que este mecanismo es básicamente una asfixia y puede causar una angustia grave antes de que pierda el conocimiento y muera. Este riesgo es aún más alto si la máscara que le pongan a Smith no está completamente sellada. Pues si llega a entrar algo de oxígeno dentro de la máscara, el proceso solo podría alargarse y hacer que todo sea más tortuoso. Sin embargo, para la Fiscalía General de Alabama, tanto las preocupaciones de Smith como las de la ONU son totalmente infundadas. Particularmente dicen que son especulativas y teóricas. Pero a todas estas, ¿por qué condenaron a Smith a muerte? El sentenciado fue contratado en 1988 por un pastor evangélico para matar a su esposa, Elizabeth Sennett, y lo contrató por más o menos mil dólares. Aunque el actor intelectual se suicidó a la semana del asesinato, Smith sigue preso desde 1989 y fue sentenciado a muerte en 2010, a pesar de que un jurado sugirió que lo condenaran solamente a cadena perpetua. Además de la fallida inyección letal, las mayores prácticas usadas en el mundo para ejecutar presos son ahorcamiento, decapitación y muertes por armas de fuego. Estados Unidos ni siquiera figura entre los países que más ejecutan prisioneros, pues el informe dice que en los primeros lugares está China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Egipto en ese orden. Sin embargo, sí hay que decir que 27 de los 50 estados del país, más de la mitad, aún tienen en su sistema penal la ejecución como una opción. Pero volviendo a Alabama, en donde va a ser ejecutado el protagonista de esta historia, desde 2018 han fallado en tres intentos de ejecutar presos. Y las investigaciones internas han dicho que es culpa de los presos, pues hasta el último minuto intentan detener judicialmente la ejecución, lo que le da menos tiempo de actuar a los guardias. En otras palabras, la investigación dijo que querer frenar la ejecución ponía una presión innecesaria sobre los plazos, que suele ser hasta medianoche. La única persona que tiene la potestad de indultar a Smith es la gobernadora republicana Kay E. Bay, quien no quiso hacer comentarios sobre las advertencias de los expertos ni de la ONU, que además en su comunicado dijo que les preocupa abrir la puerta a ejecuciones de este estilo porque se puede vulnerar la prohibición de tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante, además de su derecho a un recurso eficaz y efectivo. Naciones Unidas le pidió a Estados Unidos y a todos los países que mejor dieran pasos hacia la abolición universal de la pena de muerte. Mientras tanto, el destino de Smith sigue siendo la celda de la muerte. Participen de la conversación en los comentarios de este video y no olviden suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador. Gracias por ver el video.